Agua que salpica en la zona donde es indeclible y el agua queda ahí, no avanza. Esta mañana hemos estado ahí y se ha caído en la parte norte de Las Delicias, se ha caído, o sea, ¿qué se va a hacer? Una vez más demostró desconocimiento en temas de su competencia. El subgerente regional de defensa civil Eduardo Moreno no supo qué decir ante la difícil situación que atraviesan decenas de personas del centro poblado Las Delicias en Moche. Ellos sufren las inclemencias del mar porque el enrocado ha cedido ante el fuerte oleaje, dando paso a inundaciones y deterioro de viviendas. Necesitamos ayuda porque el mar se va a salir y nos va a llevar a todos, por favor. ¿Algún expediente técnico en todo caso para...? Yo no les puedo informar eso porque eso no está ahorita en... ¿Pero eso es competencia, señor Eduardo? Competencia, hacer las labores, prevención, ayudar y la labor de ayudas compete a todas las autoridades, distritales, provinciales y regionales. Como Oyen responsabilizó a otras entidades, lejos de hablar de planes de acción inmediatos ante la emergencia. Después de todo se trata de salvaguardar la integridad de las personas. Por cierto, un sector de la población en Las Delicias hasta ahora no tiene enrocado que los proteja. Había un ofrecimiento del gobierno regional para que se continúe 600 metros de enrocado para los pobladores. ¿Por qué? No hay condiciones de poder informar eso porque no... O sea, no conoce usted, ¿no? Me voy a disculpar, ya tengo que retirar. Así avanza la región en temas de defensa civil. Todo indica que Eduardo Moreno le sigue los pasos a su antecesor en el cargo, Ricardo Lazo Suji, quien también fue duramente cuestionado por su deficiente labor. Se espera el pronunciamiento del Pleno del Consejo y del flamante presidente regional interino, Carlos Sandoval, al respecto. Haga algo por todo lo del litoral. Yo quería insistir en el tema del enrocado. ¿Se va a evaluar ese tema? ¿Cómo se va a avanzar ahí? ¿Por qué es un tema pendiente urgente en este momento? Bueno, al respecto no le puedo decir nada. Disculpen. Gracias. Gracias.